Manos, 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 man Fuman pocos, me pego el hornazo, me puse bien loco Cocos, cocos, puras sin cocos, fumando mis locos Bien tumbados, paletosos, hierba de Los Ángeles Que fuman pocos, me pego el hornazo, me puse bien loco El humo sale del blunt, fumando Casey Jones Relaxen el sillón, remodelando el cantón Onzas llegan por medio de exportación Mi carnal carga las pacas y las cuenta con razón Tutankamón, no te hablo de un faraón Ese está en su tumba, te tumba bien cabrón Como Vicky Chino el don, los dos viven de patrón Flota el humo como la neblina penetra el cantón AK-47 y my 40 depresión Los ojos como luz y rojo siguen al limón El avión el que me subo no me baja ni un cabrón Con mercado negro directo pa' Nuevo León Cocos, cocos, puras sin cocos Fumando mis locos, bien tumbados, paletosos Hierba de Los Ángeles que fuman pocos Me pegó el hornazo, me puse bien loco Cocos, cocos, puras sin cocos Fumando mis locos, bien tumbados, paletosos Hierba de Los Ángeles que fuman pocos Me pegó el hornazo, me puse bien loco Saza, saza, como pura saza Cinco invernaderos diferentes, la mostaza Pura cookies, tráeme OG Kush Un gelato o un gorila glue Es la más potente para andar bien avionado Cannabis activa pa' ponerme bien horneado Bien sedado, ojos colorados Cancajitas de Cali pasando bien pegado Bien tumbado, voy pa' todos lados Marihuana en mi aliento, ya estoy penetrado Se acabó la cuarentena Pasa el toque pa' la izquierda que estés de la buena Cocos, cocos, puras sin cocos Fumando mis locos, bien tumbados, paletosos Hierba de Los Ángeles que fuman pocos Me pegó el hornazo, me puse bien loco Cocos, cocos, puras sin cocos Fumando mis locos, bien tumbados, paletosos Hierba de Los Ángeles que fuman pocos Me pegó el hornazo, me puse bien loco